Miren esa vista Me encuentro aquí en el observatorio de One World Observatory Y les voy a enseñar como es el tour Y para que ustedes me digan si la vista vale la pena Y pagar lo que cuesta también Así que ahora si, si no rodeo en vez de Este rascacielo tiene una vista de 360 grados Y puedes ver la ciudad de Nueva York El estado de New Jersey Y te señala todo lo que es norte, sur, este o oeste Yo compré la entrada ese mismo día Porque no sabía si el clima iba a estar bueno o no Tuve la suerte de hacerlo muy rápido Puedes comprar los tickets en la puerta Al parecer ahorita no hay mucha gente Y tienes que pagar más y es que no quieres esperar Pero el muchacho dice que ahorita uno puede ir Vamos a ver Acá a la derecha Tienes que ir por seguridad al parecer No te dejan pasar el tripóide Pero te dan un ticket Que los guarda y los puedes recoger al final Ok, son las 1 y 40 Tengo una hora y media Vamos a ver en qué termina Ellos dicen que se termina como en 40 minutos Si lo recorres así rápido Sin darte mucho tiempo Vamos a ver Si vale la pena Te va describiendo creo que lo que es Nueva York Mira, de los rascacielos A ver ustedes chicos Me van a decir Si vale la pena pagar esos 55 dólares Y es la tarifa más barata No hay mucha gente Es que es un día martes Y si no Iba a tener que esperar como una hora y media Mira y te señalan lo que es el World Trade Center Y te va diciendo Este es el One World Center Donde estamos ahorita Y te di y describe que tan alto es 1776 feet de alto Que son 541 metros de alto Tienes torre 1 Que es esa torre 2 Torre 3 Este World Trade Center Después del evento de las torres gemelas Se ha reconstruido todo eso Aunque al parecer Vamos a tener que subir a unos elevadores ahorita Después que hemos pasado todo eso Este es el elevador Dice que te toma 60 segundos en llegar arriba Mientras te encuentras en este elevador Puedes ver toda la ciudad de Nueva York Como va cambiando Durante todos los años Es una experiencia muy cool Bienvenidos a One World Observatory Vamos a parar por 300 metros más Gracias por ver Yo puedo hacerlo Gracias por ver Este es el piso 102 Gracias. See forever. Stand clear on the closing doors, please. We invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a spectacular 360-degree view of the city away. Please start a window. The observatory, outdoor stores, outdoor wrap, have your tickets out one last time. Please have your tickets out for one final check ahead. Of course, it's a piso more below. Is that a buffet? Well. I'm going to go below. I think there is a better view below. Here they have a restaurant. I'm going to go there. For LAUGHTER Wow! Wow, miren esa vista. Allá está, se ve la Estatua de la Libertad. Wow. Allá. Mira, y acá te dice que te ayuda, ¿no? Para que tomes fotografía. Por ejemplo, dice que con tu teléfono puedes tomarlo acá y a la hora, este es en la noche. Para la noche, para el sunset o la pose del sol y el día, o sea, hacia arriba. De verdad, chicos, que parece como si fuera una toma de un dron, pero no es. Sí, vale la pena. Para mí sí vale la pena. Son, bueno, 55 dólares, pero abajo solamente demoras como 10, 15 minutos donde vieron todos esos videos. Pero la vista acá es preciosa. Y te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras. Si tú quieres, te puedes quedar hasta las 9 de la noche, que es cuando cierras. Y el sunset en la noche debe ser bonito. No sé cuál será mejor. Si la vista es mejor en la noche o en el día. Pero sí. Si vienen a Nueva York, una de las cosas que tienen que hacer, ver Nueva York desde la vista de un rascacielos. Y bueno, lamentablemente, que yo sepa, no hay ninguno que sea gratis. Hay sitios que puedes ver hasta cierto límite. Creo que hay un bar que puedes ver hasta cierto límite, pero no es que puedas ver que es un rascacielos y que sea gratis. Al público, abierto al público. Ah, te señala cuál es cuál. Sí, dónde está aquí, qué es la cosa, si ves. Ah, ya. ¿Y qué cosa es eso allá? ¿Qué te dice? ¿Qué es eso? Intrepid Air. Ok, pero no te dice, por ejemplo, este es donde, por ejemplo, State in Line. Uyokin. Ah. Ya todo esto es New Jersey, el Medlife, mira, ya está el Medlife. Allá es New Jersey. Sí, New Jersey, New Jersey para este lado. Ese es New York, New Jersey. State in Island creo que está para el otro lado, ¿no? Para allá, para State in Island, por donde está la estatua. Yo no sé por dónde está. Ok, gracias. Ok, sí, puedes pagar por un tour que te dan como una pantallita, tipo como una tablet, que tú lo apuntas hacia la vista y te dice qué cosa es, cuál edificio cada uno es. Y la señora me dice que, bueno, para los que tienen, son militares, es un descuento, pero creo que cuesta 15 dólares. Este es Nueva York y allá está New Jersey, la ciudad de los rascacielos. Ok, acá se ve el Brooklyn Bridge, el puente Brooklyn, el puente Manhattan y el puente Williams. Son, son tres puentes y se ven los tres acá. Y te va diciendo que, por ejemplo, ese es el lado este. Bueno, amigos, yo creo que sí, sí vale la pena. Así se los recomiendo, vengan como, no vengan tan temprano ni tan tarde, porque la señora dijo, una señora que trabaja acá, dijo que ella recomienda como a esta hora, en la tarde. No tan temprano, porque como que no se ve muy bien, porque a veces está como nublado. Y en la noche dice que también tiene una vista muy bonita, ¿no?, de las luces. Pero no puede distinguir todos los edificios. Y hoy día es un día perfecto, al parecer, porque está despejado. Había llovido todo el día en esos días y ha ayudado. La lluvia ha ayudado bastante para que tengamos hoy día una vista maravillosa. El One World es el séptimo edificio más alto en el mundo. Mide 541 metros de alto o 1,776 pies de alto, que representa el año en el que se firmó la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y esto se hizo a propósito. Ok, so, te dan también un pequeño tour. Está incluido, te habla de la historia de Nueva York, que es todo lo que se ve acá. Que no solamente se ve en Nueva York, sino también se ve el estado de New Jersey, que es totalmente otra ciudad. Nueva York, no solamente es Nueva York, la isla es Nueva York. Ahí es la isla de Staten, es la isla de Brooklyn. Y el único que es considerado una ciudad, que no es una isla, es el Bronx. Esta es la parte sur. Y allá está la estatua de la libertad, para allá. New York está para el otro lado, para el lado derecho. Allá abajo, se ve el óculo. Todo esto es el World Trade Center. Oh, y ahí abajo, no sé si lo ven. Ahí, ahí, se ve uno de las piscinas del Memorial. Y ahí, donde está la calle, esa debe ser la principal. Encantado esta vista, de verdad. Es uno de mis lugares preferidos. Qué lindo. Un 5 le doy, del 1 al 5. De verdad, vale la pena. Pero sí, yo les recomiendo que compren los tickets, que son los estándar, que es lo más barato. Pero yo he tenido la suerte, que no he esperado, porque creo que a esta hora no ha habido mucha gente, ¿no? Pero en el peor de los casos, puedes esperar como una hora, hora y media. O también puedes regresar, sacar los tickets. Si ves mucha gente, saca sus tickets y te vas un rato a visitar las piscinas del Memorial. Y luego regresas, porque está ahí nomás. Allá, en ese edificio, tienen como una terraza bien bonita para su jardín. Allá también, ¿no? Ok, ahí está el Brooklyn Bridge, el puente de Brooklyn, el puente de Manhattan y el puente de Williams. Acá le llaman BM, que es por las iniciales de los nombres. B, M, W. Ok, y esa es la vista de la parte norte y el Empire State se ve allá. Es como una, tiene como una puntita, es el único que tiene como una puntita. Allá arriba. Para este lado, que es prácticamente la zona west, allí está la pequeña isla, esa de ahí. Y es donde está la estatua de la libertad. Yo creo que una hora, pero yo me he demorado como una hora y media, porque me tomó mi tiempo, ¿no? Para tratar de disfrutarlo un poquito más. Les recomiendo bastante ese sino, así que al menos hacer un rascacielos, ¿no? Y ese creo que es uno de los mejores que creo que hay. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo. Y no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo.